En la historia de Rusia, tal vez no existe ninguna figura que provoque discusiones tan fuertes. Los medios de comunicación lo presentan como el villano más grande de la Tierra. Algunos lo presentan como un monstruo, otros como poderoso príncipe, dueño de un gran país, y unos más como el zar que cuidaba a su gente. Severo pero justo. En las cloacas televisivas y los shows políticos, el odio hacia él topa con la idealización eufórica. Tras ese montón de leyendas y hechos mezclados con invenciones y mentira, es difícil para muchos ver su papel histórico real. Pero por más difícil que parezca, es simple hacerlo. Y para eso no hace falta husmear en los detalles biográficos de Stalin, o analizar de manera profunda su personalidad. Solo nos hará falta deshacernos de lo falso, olvidar lo secundario y recordar lo que verdaderamente es sustancial. Y de esa manera lograremos comprender cuál es el lugar que ocupa Stalin en la historia, y por qué se emplean tantos medios para denigrarlo, u otros que idealizan de manera impropia sus acciones y causas. Y lo más importante es que podremos responder a la pregunta, ¿qué significa Stalin para nuestro país y el mundo hoy? En este video deliberadamente voy a evitar las discusiones de la vida personal de Stalin. No hablaré de su fidelidad a los principios o a la firmeza de su carácter. Tampoco hablaré de su genio y sus facultades, su fenomenal memoria, su implacable erudición o su aspiración a autoeducarse. Todo eso será omitido. La tarea de este video es otra. Quiero recordar la época en la que vivió Stalin y las ideas a las que sirvió, su verdadero camino político, y después de eso entender lo que en realidad hizo. José Yugashvili nació en el último cuarto del siglo XIX. El imperio ruso se encontraba al borde de grandes cambios. Poco antes había sido abolida la esclavitud. El modo de vida zarista se desplomaba. La difícil labor de los trabajadores en las fábricas, los múltiples impuestos, falta de derechos y la pobreza del hombre trabajador. El aumento de las tensiones sociales fueron los que llevaron a la Rusia zarista a ese borde. La situación en el país se agudizaba. Cuando el joven Sosó, Stalin, hijo de un zapatero y una trabajadora común, comenzó sus estudios en el seminario conciliar. En Rusia ya había suficientes organizaciones marxistas clandestinas. El seminarista Yugashvili, de tan solo 15 años, se adhirió a una de esas organizaciones, impregnándose así de las ideas revolucionarias. Carlos Marx descubrió y formuló las leyes del desarrollo histórico de la sociedad. Fue el primero en justificar científicamente que todo lo que sucede en la sociedad está acondicionado por el modo de producción, distribución e intercambio de los bienes materiales. Son las relaciones económicas las que determinan todos los aspectos de la vida humana, política, derecho, el Estado y sus instituciones, cultura, ideología, religión, arte, visión del mundo y moral. El surgimiento de la propiedad privada llevó a la división de la sociedad en clases. A cada modo de producción corresponde cierta estructura de clases. Una de las clases produce bienes, otra se apropia de la mayor parte de lo producido. Los instrumentos para el trabajo son cada vez más elaborados. También cambia el ser humano mismo y a medida que se desarrollan las fuerzas de la producción de la sociedad, entre las clases surgen contradicciones. Con el paso del tiempo las contradicciones aumentan, se agudizan y al final el previo modo de producción es desplazado por uno nuevo. Al mismo tiempo las clases dominantes pierden su peso y abandonan el campo de batalla de la historia. Son reemplazados por clases nuevas. El cambio de las formaciones socioeconómicas es lógico. El esclavismo agotó el recurso de su desarrollo y fue reemplazado por un orden más progresivo, feudalismo. Y este a su vez cayó golpeado por el capitalismo. Actualmente el proletariado es la clase revolucionaria, la clase de los obreros asalariados. La fuerza principal del proceso histórico de nuestros días es la lucha clasista entre el proletariado y la burguesía y la victoria del proletariado es inevitable. Esa victoria está predeterminada por las contradicciones del capitalismo y el camino para lograrlo es la revolución socialista. Solo al tomar el poder, al destruir la propiedad privada de los medios de producción, los trabajadores podrán acabar con la explotación y así primero construir una sociedad socialista y después una comunista, sin clases. Marx no solo explicó científicamente los fenómenos sociales. Fue la primera vez en la historia que la clase oprimida recibió una concreta y clara receta política. Receta para librarse de esa opresión. Año 1898. Joseph Stalin se adherió a la asociación tiflicense del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Él se encarga de la propaganda y del periodismo del partido. Crea tipografías. Convoca manifestaciones, paros, huelgas. Forma grupos de milicianos, comités del partido. Consigue dinero para las necesidades del partido y armas. Participa en la eliminación de los provocadores. Organiza expropiaciones. Para el momento en el que conoce a Lenin en 1905, ya es un revolucionario experimentado, un guerrillero. La claridad y certeza de las opiniones políticas de Stalin ya se observan en sus primeras obras y artículos. Pasaron aquellos tiempos cuando se declaraba con audacia la Rusia unida e indivisible. Ahora hasta un niño sabe. No existe ninguna Rusia unida e indivisible. Esa Rusia desde hace mucho se dividió en dos clases opuestas. Burguesía y proletariado. Ya no es secreto para nadie que la lucha entre esas dos clases se ha convertido en el eje en torno al cual gira nuestra vida contemporánea. La burguesía es nuestro enemigo irreconciliable y su riqueza se basa en nuestra pobreza. Su alegría es nuestro duelo. La primera revolución rusa sufre una derrota. En los años de reacción, Stalin, junto a Lenin, luchaba contra los mencheviques liquidacionistas, bolcheviques radicales que negaban toda forma legal de lucha política. Los últimos querían destruir el partido desde dentro. Lenin aprecia el talento organizador de Stalin. En 1912, Stalin fue elegido en el comité central del partido y es nombrado jefe del buro del partido. Él dirigía el trabajo práctico. Editaba los periódicos Zvizda, Estrella y Pravda, Verdad. Escribía ahí artículos constantemente. Es arrestado ocho veces. Siete veces es desterrado a los gulagsaristas y seis veces logra huir de él. Abril de 1917. La monarquía cae. Lenin regresa desde la inmigración. Stalin apoya a Lenin y el alzamiento armado. Él se encarga de su organización. La revolución no logra satisfacer a todos. Por un lado, siempre satisface a la masa trabajadora. Por otra parte, golpea a los enemigos de esas masas. Y por eso es hora de elegir. O estás del lado de la revolución con los obreros y los campesinos pobres, o estás en contra junto a los capitalistas y terratenientes. La burguesía fue derrotada. Stalin forma parte del primer gobierno soviético. El consejo de los comisarios del pueblo. Él dirige las operaciones del ejército rojo en la guerra civil en las direcciones más peligrosas y complicadas. 1922. A propuesta de Lenin, Stalin es elegido el secretario general del comité central del partido. Después de la muerte de Lenin, todos los proyectos iniciados en los primeros años del poder soviético fueron continuados. Se realizó el Plan Gualro, Comisión Estatal para la Electrificación de Rusia. Se recupera y crece la producción industrial. Se desarrolla la ciencia del Estado soviético. Se erradica aceleradamente el analfabetismo. Así describe el ambiente en el que vivía el joven Estado soviético, Rabindranath Tagore, escritor de la India, durante su visita en la URSS. Sorprende este entusiasmo alucinante, con la que en Rusia aspiran a propagar la educación por todo el país. Asombra no solo la cantidad de la gente, sino la profundidad, la escala del proceso, cómo propagan la educación entre los pueblos semisivilizados de la Asia Central. La rapidez parece una inundación. Y no veo límite a su entusiasmo inagotable, destinado a abrir a estos pueblos y su acceso a la cima de la ciencia. La muchedumbre en los teatros, donde la mayoría de los espectadores son campesinos y obreros, y nadie los insulta o los ofende. En dos o tres entidades que he visitado hasta ahora, he notado el nacimiento espiritual y triunfo de la dignidad humana que ha despertado. Un pueblo humilde que se ha desencadenado de la carga de la desigualdad, logró enderezar sus hombros y alzar la cabeza. Ahora caminan con la vista en alto y ya forman parte del mundo de los humanos. Su mente y sus manos ahora son libres. En los años 20 el partido marcó el rumbo de la industrialización y la colectivización total. Ambas tareas estaban interconectadas. Era imposible cumplir una sin cumplir la otra. Nuevas obras, plantas y fábricas necesitaban millones de manos de obra. Sin equipamiento moderno, los pequeños agrícolas no podían proveer alimentos al enorme país, donde crecía la población urbana. Y sin la industria desarrollada, el Estado no podía garantizar su capacidad defensiva. La paz que se estableció después de la Primera Guerra Mundial solo era una tregua. Y el comienzo de una guerra nueva solo era cuestión de tiempo. Y los bolcheviques lo entendían perfectamente. Estamos atrasados de los países desarrollados por unos 50 o 100 años. Solo tenemos 10 años para alcanzarlos. O lo hacemos o nos aplastan. Esas palabras fueron pronunciadas por Stalin en 1931. Centrales hidroeléctricas, miles de plantas y fábricas, decenas de miles de granjas colectivas atendidas por estaciones de máquinas y tractores. Todo eso fue construido en la URSS en esos 10 años. El periodista y activista social francés Henry Barbus escribió, Los hechos aquí están. La nación más miserable de Europa, analfabeta, encadenada, derrocada, hambrienta, desangrada y destruida, pasó a ser la potencia industrial más grande de Europa y la segunda más grande del mundo, y además la más desarrollada en el ámbito cultural. Tal crecimiento fue alcanzado a costa de sus propios esfuerzos, y los demás países más bien eran sus enemigos. En aquellos años, no solo los enemigos exteriores ponían obstáculos. Muchos traidores y saboteadores también actuaban dentro del país. De hecho, con la colectivización fue concluida la revolución socialista en el campo. Ahora a la propaganda le gusta presentar a los kulaks como administradores eficaces, que fueron víctimas inocentes del estalinismo. He aquí la realidad. En los años 20 y 30, los kulaks impedían activamente el funcionamiento de las granjas colectivas, los koljos. Frecuentemente cometían atentados, causaban incendios, mataban a los activistas de los koljos, a los profesores, a los oficiales de la milicia y a los soldados del Ejército Rojo. Pero al final, el país logró romper la inercia del pasado y vencer las artimañas de los enemigos de clase. Sí, fueron cometidos errores por ciertos funcionarios. Es prácticamente imposible realizar un proyecto de tal envergadura sin ningún error. Pero es evidente que sin la industria y la agricultura mecánica, la Unión Soviética no tenía futuro. La URSS fue el primer país donde se construyó el socialismo. Y eso es debido no solo al entusiasmo de su pueblo. Crecía el nivel de vida de los trabajadores. En la URSS stalinista, el que trabajaba bien por el bien de la sociedad, vivía bien. La Constitución de 1936 legitimó los logos de la Revolución de Octubre. Ella no solo declaraba los derechos sociales, con los que los trabajadores antes no podían ni soñar. En verdad, esos derechos fueron garantizados a los ciudadanos de la URSS. Este país ya no le pertenecía a los narretenientes, ni a los fabricantes, ni al zar, sino al obrero, al coljosiano, al médico, al ingeniero, al profesor. Y cuando el enemigo invadió la tierra soviética, se enfrentó a una increíble resistencia de sus nuevos dueños. Nunca había visto la historia humana tal valentía, heroísmo, tenacidad, sacrificio, dedicación en el frente y en la retaguardia. Venció el ejército soviético. Vencieron las armas soviéticas. Venció la maquinaria soviética. Venció la industria soviética. Venció el coljos soviético. Vencieron la ciencia soviética y la escuela soviética. Venció el espíritu del hombre soviético libre, trabajador y soldado. Venció el partido comunista. Venció la diplomacia y el gobierno soviético. Venció la jefatura del central gobierno de las fuerzas armadas, Stavka. Venció y demostró su superioridad total el sistema socialista. Esa guerra fue guerra de clases. Del socialismo contra el capitalismo. Las potencias capitalistas más grandes del mundo, como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, por mucho tiempo prepararon la invasión a la Unión Soviética. Los monopolistas norteamericanos, los magnates industriales, los banqueros, no escatimaban fondos para la industria militar pesada de Alemania, de hecho armando a ese país. Inglaterra y Francia defendían la agresiva política exterior de Alemania en Europa. Los imperialistas querían usar el fascismo alemán para destruir y esclavizar a la URSS. Es hoy cuando se pretende culpar a la URSS de desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo deshacerse de la verdadera historia? Es imposible ocultar la anexión de Austria por los alemanes. Borrar de la historia los acuerdos de Múnich y de la guerra falsa, cuando Inglaterra y Francia abandonan a su lacayo a su suerte, Polonia. El apoyo que prometieron jamás llegó. Más bien, ellos empujaban al monstruo fascista hacia el este. Pero la burguesía mundial se equivocó en sus cálculos. Algo salió mal en sus planes. Finalmente, los británicos y norteamericanos hasta tuvieron que formar una alianza con la Unión Soviética. Resultó que el socialismo fue mucho más progresista y mucho más fuerte que el capitalismo en las manos nazis. El resultado no solo fue una victoria total e incondicional sobre la Alemania nazi y sus satélites, no solo con la derrota del Japón militarista, sino con el surgimiento de un bloque de países socialistas. Después de la guerra, la URSS stalinista logró un milagro económico más. En cinco años, la economía destruida por las hordas hitlerianas se recuperó y el país que perdió decenas de millones de sus habitantes se levantó de las ruinas. Y sin ningún plan Marshall, sin préstamos externos. Y desde luego los exaliados volvieron a declarar a la URSS, su enemigo principal. Empezaron a hacer planes agresivos. Y otra vez la ciencia, la industria y la inteligencia soviética reaccionaron de una manera muy eficaz. La URSS se convierte en una superpotencia nuclear y ya tiene el ejército terrestre más fuerte del mundo. Poderosas fuerzas navales, la segunda y en varios indicadores la primera economía mundial. Todos esos factores convirtieron a la URSS en el centro de una nueva civilización. Crece la popularidad de las ideas comunistas por todo el mundo. Hasta en la potencia imperialista más grande, los capitalistas se vieron obligados a luchar contra ellas. Solo cuatro años después de la muerte de Stalin, fue lanzado el primer satélite a la Tierra. Y ocho años después, al espacio vuela el primer hombre soviético. ¿Qué tan grande fue el aporte de Stalin a los logros del Estado soviético? Sin duda enormes. Los antistalinistas pueden fantasear que es posible que los logros de un país se puedan alcanzar a pesar de su dirigente. ¿Acaso todo lo que consiguió el pueblo soviético fue gracias a Stalin? ¿Resultado de solo sus decisiones? Claro que no. Conversando con el escritor alemán Emil Ludwig, José Stalin le contó cómo se tomaban las decisiones clave para el Estado. Entre 70 miembros del comité central del partido, se encontraban los mejores trabajadores, cooperadores, los mejores proveedores y militares, los mejores propagandistas y agitadores, los mejores agrónomos y expertos en cuestiones nacionales. Cada miembro tiene la oportunidad y el derecho de corregir la opinión común, cualquier sugerencia personal de alguien. Cada miembro tiene la oportunidad de aportar su experiencia. Si eso fuera así, si las decisiones se tomaran de manera individual, tendríamos gravísimos errores en nuestro trabajo. Los logros de aquella época fueron gracias a miles de especialistas y administradores calificados. Esos especialistas fueron formados por el sistema de educación soviético. Se formaban en la industria, en el trabajo y en el servicio. Los hijos de obreros y campesinos tenían abierto el acceso a la educación. Realizaban su potencial humano no con dichos, sino con hechos. Ni la posición económica, ni el origen nacional, ni el género, sino las capacidades personales y el trabajo personal de cada ciudadano determinan su posición social. En la sociedad socialista, cambiaron todas las relaciones interpersonales. Llegaron a ser verdaderamente fraternos y de compañerismo. Ya no había señores, por lo tanto no había opresión ni desprecio por parte de ellos. Cada persona sabía que nunca se quedaría sin empleo o vivienda. Sabía que en caso de que le pasara algo malo, le presentarían toda la atención médica sin obligar a pagar por ella. Cambió la actitud de la gente hacia el trabajo. Lo creado por los obreros y campesinos ya no servía de medio para mantener la vida lujosa de los ricos. Los palacios ya no se construían para los señores, sino para los pioneros y los alumnos escolares. Los recursos de la sociedad se gastaban en la educación, recreación y en el esparcimiento infantil, en necesidades sociales, en balnearios, en sanatorios para los trabajadores, en el aumento del nivel cultural de la población. El pueblo lo veía y lo sentía. La base económica social sentada en aquella época seguía funcionando bien, incluso cuando los arquitectos de la perestroika ya desencadenaban la destrucción total del país. Incluso en los últimos años de la existencia de la URSS era inimaginable perder la vivienda por falta de pago o deudas. Y la idea de pagar por los servicios médicos se percibía como una brutalidad procedente de otra realidad, una realidad capitalista. Me es difícil imaginar cómo la libertad individual la puede disfrutar una persona desempleada, hambrienta y sin sustento. La verdadera libertad solo existe donde la explotación ya ha sido abolida, donde no hay opresión de unos sobre otros, donde no existe el desempleo y la pobreza, y donde ningún hombre está preocupado por perder su trabajo, su casa o su pan. Y por más mentiras que vierten sobre la URSS, ahí sí existía esa verdadera libertad social. Existía también el trabajo creativo, el trabajo científico, la amistad de los pueblos y la verdadera atención a los trabajadores. Ningún otro país en la historia podía presumir de tales ritmos de desarrollo económico, de ciencias fundamentales y aplicadas. En ninguna parte del mundo había tan amplia incorporación de logros científicos a la industria como en la Unión Soviética hasta 1953. Todo lo que recuerda a la gente con nostalgia cuando habla de la URSS no fue mandado del cielo ni fue mérito personal de nadie. Los éxitos y logros del Estado Soviético son ideas del socialismo científico que fueron puestas en práctica. Y Stalin no solo fue un estadista, sino también un teórico del marxismo. Sus primeras obras fueron gran contribución al desarrollo de la ciencia marxista-lininista. Después descubrió y formuló la ley económica fundamental del capitalismo contemporáneo, el imperialismo, asegurar el máximo beneficio capitalista mediante la explotación, la ruina de la mayoría de los habitantes del país dado, mediante el avasallamiento y el saqueo sistemático de los pueblos y el saqueo sistemático de los pueblos de otros países, principalmente de los países atrasados y por último, mediante las guerras y la militarización de la economía nacional, a las que se recurre para asegurar el máximo beneficio. La ley económica fundamental del socialismo, asegurar la máxima satisfacción de las necesidades materiales y culturales de toda la sociedad mediante el desarrollo y el perfeccionamiento ininterrumpido de la producción socialista sobre la base de la técnica más elevada. En 1938 participó en la redacción del breve curso de la historia del Partido Comunista de toda la Unión Bolshevique, que acumuló los conocimientos básicos del marxismo-leninismo, la historia de la URSS y el partido bolshevique. Stalin fundó una nueva ciencia, que llegó a ser un aspecto importante del marxismo. La economía política del socialismo, Stalin siempre le dio gran importancia a la teoría. Hace falta que nuestros especialistas conozcan bien la teoría económica marxista. La primera generación de bolsheviques estaba muy bien preparada teóricamente. Nosotros estudiábamos a detalle el capital. Lo comprendíamos. Discutíamos entre nosotros. Nos hacíamos pruebas el uno al otro. En eso se configuraba nuestra fuerza. Eso nos ayudó mucho. La segunda generación estaba peor preparada. La gente estaba ocupada con el trabajo físico, la construcción del país. Su conocimiento del marxismo venía de los folletos. La tercera generación se educaba de los trípticos y de los artículos en los periódicos. Ya no tenían conocimientos profundos. Solo podían consumir información fácil. La mayor parte de esa generación ya no se educó de las obras de Marx y Lenin, sino de sus citas. Y si la tendencia sigue, es posible que la sociedad se denigre. En Estados Unidos dicen así, el dólar lo determina todo. Entonces, ¿para qué necesitamos la teoría? ¿Para qué la ciencia? Entonces, aquí también se puede razonar igual. ¿Para qué necesitamos estudiar el capital si ya construimos el socialismo? Eso amenaza con la degradación. Eso es la muerte. Para que esto no suceda ni siquiera en perspectiva, es fundamental aumentar el nivel de conocimientos económicos. La transición del capitalismo al comunismo, dice Lenin, nos llevará toda una época histórica. Y mientras tanto, los exportadores tendrán la esperanza de una restauración. Una esperanza que se convierte en intentos de la restauración. Los explotadores que no esperaban ser derrotados no creían en eso, ni siquiera podían pensar en eso. Ellos pretenderán regresar el paraíso que se les ha robado. Con energía duplicada, con pasión furiosa, con odio crecido cien veces. Y precisamente eso fue lo que sucedió. Después de la muerte de Stalin, al poder llegan las fuerzas contrarrevolucionarias. Destruir el socialismo rápidamente no fue posible. Esta locomotora había acumulado demasiada velocidad. Se necesitaron décadas de la revisión persistente del marxismo, sabotajes y ataques económicos, científicas y culturales, para desorientar el pueblo soviético y prepararlo para la restauración del capitalismo. Como sabemos, la historia no la podemos estudiar de manera subjetiva. Y no vamos a hablar de que si Stalin podía o no prevenir la catástrofe inminente. Hoy muchos juzgan lo sucedido. Esos jueces y críticos olvidan que la URSS enfrentaba la amenaza de la destrucción desde su surgimiento. No eran tan favorables las condiciones. Cuando se formó ese estado, las condiciones no eran tan favorables. Era un país bastante débil, rodeado por muchos enemigos. Los bolseviques no solo heredaron la quiebra, que fue el resultado de dos guerras, sino también el subdesarrollo acumulado de la época zarista. Y lo más importante, esa fue la primera vez en la historia mundial que se construía el socialismo. La civilización humana no había tenido ninguna experiencia similar. Incluso hoy la URSS sigue siendo un éxito que logró el proletariado en la lucha de clases. Y es por eso que hoy los propagandistas burgueses y darwinistas injurian la Unión Soviética. No por su fracaso, sino al contrario, por lo mucho que demostró y alcanzó entonces. Fue al mismo tiempo un gran éxito y al mismo tiempo una elección histórica dolorosa para todos los trabajadores del mundo. Se pueden fácilmente perder todos los logros sociales y políticos si la clase obrera deja de luchar. Y ningún político, por más inteligente y distinguido que sea, es incapaz de garantizar el bienestar del pueblo a solas. Es causa de toda la clase obrera. Es cosa de cada proletario consciente. Pero a pesar de la derrota de la Unión Soviética, la victoria del capitalismo es temporal. La lucha de clases continúa. El socialismo no es una invención filosófica ni una idea abstracta. Es la necesidad vital para toda la humanidad y su triunfo inevitable. Las palabras de Lenin respecto a la revolución de octubre se pueden aplicar a toda la experiencia soviética. Nosotros lo iniciamos. Y no importa quién, cuándo y dónde podrá terminar esta obra. Lo importante es que el hielo ya se rompió, que se ha abierto el camino y que se ha indicado la dirección. 70 años es un plazo muy corto para la historia. Y la primera experiencia capitalista duró solo 70 días. La burguesía possoviética declara constantemente sobre la ineficacia del socialismo. Pero al mismo tiempo, la mayor parte de todo lo que marcha, vuela y dispara en Rusia es herencia de aquella época, del supuesto fracaso total. La energía atómica y el sector espacial, los restos de una gran industria aérea, las armas y el escudo nuclear, todo eso fue creado en aquella época. ¿De qué logro puede jactarse Putin y sus capitalistas? ¿De los gerentes eficaces que huyen con lo robado al extranjero? ¿O de los ductos soviéticos desgastados? ¿O puede ser de los 20 millones de miserables? ¿O de ser líderes en el número de multimillonarios? ¿De los emprendedores exitosos, cuyo éxito se basa en la apropiación de las empresas soviéticas? ¿De la industria arruinada o del campo destruido? ¿De la degradación de la cultura en televisión? ¿De los ineficientes servicios de salud? ¿O quizás de la educación de paga? ¿Del imparable crecimiento de precios e impuestos? ¿O de que se aumentó la edad de la jubilación? ¿Quizás de los billones de dólares desplazadas en las cuentas offshore? A propósito, ¿alguien puede explicar qué parte de nuestro país le pertenece a los burgueses nacionales y patrióticos? ¿Y qué parte a los burgueses extranjeros? Nos asustan con las víctimas de las represalias stalinistas. No obstante, durante el gobierno de Stalin, a pesar de las enormes pérdidas de la Segunda Guerra Mundial, la población de la URSS creció significativamente. Mientras que en la época de la libertad y la democracia burguesa, el pueblo se está extinguiendo. Solo entre los años de 1993 a 2006, la cantidad de los fallecidos superó el número de los nacidos en 11 millones de personas. Y nadie se ha llamado a arrepentirse por las víctimas de las represiones capitalistas. Los intelectuales y los defensores de los derechos humanos no derraman sus lágrimas por ellos. En el Palacio de Yeltsin no hay lugar para las nuevas víctimas de la privatización y las reformas de Gaidar. Los propagandistas nos cuentan de la fuerza y grandeza de la Rusia de hoy, despertando en los espectadores los sentimientos patrióticos y a veces incluso chauvinistas. Pero se hace cada vez más evidente la discrepancia creciente entre esa realidad virtual y la situación actual del país, que se está degradando y extinguiendo. No dejan de recordarnos del gran potencial defensivo que tiene la Rusia de hoy. ¿Serán posibles estos milagros cuando la ciencia, la maquinaria, las industrias claves, la electrónica están destruidas? ¿Y de quién están defendiéndonos? Si el supuesto enemigo puede recibir sin obstáculos lo que desee de Rusia. Desde hace años Rusia se convirtió en la fuente de lucros para los países extranjeros y al capitalismo internacional poco le importa el bienestar de la población local, como también le dan igual los problemas que enfrentan los trabajadores de cualquier otro país. Es por eso que la burguesía postsoviética le sigue contando cuentos al pueblo, cuentos de las represiones de Stalin, ya que solo así pueden justificar la destrucción del país. La leyenda de las millones de víctimas inocentes es el medio perfecto para conseguir ese fin. Pero es cada vez más difícil engañar a la gente. Muchas de las personas ya han llegado a comprender que las columnas sobre Stalin las transmiten los contrarrevolucionarios, los seguidores de Khrushchev y los trotskistas. Y viendo lo que sucede hoy, la gente se fija cada vez más en la historia soviética. Buscan ahí las respuestas a las preguntas del día de hoy. Los capitalistas lo saben, la propaganda de la desinformación sigue trabajando, para que nadie pueda reflexionar sobre la experiencia histórica de nuestro país. Nos proponen que odiemos o olvidemos la época soviética de Stalin. Stalin muerto. Muerto como político. Es el pasado irrelevante que debemos olvidar, nos dicen los propagandistas capitalistas. Entonces, ¿por qué se calienta permanentemente el odio hacia Stalin? Para eso solo puede haber una sola causa. Desde que en 1848 fue escrito el manifiesto del Partido Comunista, tan solo en un siglo se logró la primera superpotencia socialista en el mundo. Gracias al marxismo, la lucha constante de los obreros obtuvo un objetivo claro. Se convirtió en lucha organizada y llevó a la victoria de la revolución socialista y a la construcción del primer estado proletario del planeta. Ese estado demostró su fuerza en la guerra contra la Alemania fascista, a la cual le servían los recursos humanos y materiales de la Europa capitalista. La Unión Soviética fue la estrella polar y el símbolo de esperanza para todos los trabajadores del mundo. El marxismo fue probado en práctica. La vacuna contra el capitalismo fue creada por la humanidad a través de gravísimos sufrimientos. Y para el capitalismo es mortal. Y todos esos logros están inseparablemente vinculados al nombre de Stalin. Los éxitos más grandes del estado soviético fueron alcanzados durante su gobierno. Y es por eso que la burguesía aprovecha toda la potencia de su propaganda. Van dirigidas para denigrar a Stalin y sus libros. En el extranjero esa campaña comenzó antes de que muriera Stalin. En Rusia fue lanzada durante el gobierno de Khrushchev y reforzada en la perestroika. Y hoy continúa con la misma intensidad. Los mitos antistalinistas frecuentemente repiten los textos de los folletos nazis. Y con sus mentiras los anticomunistas no temen caer en lo absurdo. Declaran como víctimas de las represiones a los traidores, delincuentes del estado y a criminales banales. Mencionan cifras inauditas, hablando del número de personas encarceladas y represaliadas. Dicen que vencimos, pero de modo incorrecto, a pesar de que todas las mentiras sobre Stalin ya fueron demostradas. ¿Pero acaso tiene sentido alegar con ellos cuando se entiende perfectamente el por qué lo hacen? La clase dominante teme un nuevo intento organizado de construcción del socialismo. Incluso décadas después de la caída de la URSS, que cayó víctima de la traición y la contrarrevolución. Temen porque en aquella experiencia el proletariado demostró su capacidad de construir una sociedad donde se elimina la explotación del hombre por el hombre y donde no hay lugar para los señores. Por primera vez en la historia, la clase obrera atentó contra la vaca sagrada de la propiedad privada al reclamar sus derechos a los opresores, al vencerles. Es algo increíble, los medios de producción y valores ya no le pertenecen a un capitalista, sino a la clase que antes, con resignación, servía a la clase burguesa. Es por eso que se escuchan los llantos por las supuestas reflexiones. Dicen que el obrero no debe tomar el poder, que no puede determinar su vida por su propia cuenta. Si el país hubiera alcanzado los mismos resultados bajo el gobierno de otro líder del estado soviético, la propaganda en su contra sería la misma. Aquí no importa la persona concreta, y la propaganda demuestra eso día a día. Paralelamente con la denigración de Stalin, últimamente apareció un blanco nuevo. Aparece una propaganda alterna. La figura de Stalin es esterilizada, privada de la ideología comunista, y lo utilizan como un nuevo símbolo patriótico. Lo presentan como un gerente eficaz, que supuestamente siguió con la causa czarista de construir un gran imperio. La burguesía rusa de hoy no solo privatiza las empresas soviéticas, sino también los éxitos de aquella época. Un nuevo ejemplo sería la nueva propaganda de la Segunda Guerra Mundial. Hasta realizan un rebranding del mercado, desplazando gradualmente los símbolos soviéticos con los que han inventado ellos mismos. Se cambia el sentido de clase de aquellos acontecimientos por otros. La propaganda contemporánea trata de presuadirnos que defender a la patria socialista y ser carne de cañón del capital en las guerras que los burgueses causan para enriquecerse son la misma cosa. Utilicen la imagen de Stalin como un líder de una patria abstracta, sin división de clases, y así es inofensiva y útil para la burguesía. Se puede incluso recordar su mano dura para justificar la opresión de los oponentes políticos, presuntamente con el fin de garantizar la seguridad nacional. Pero hay un pequeño problema. La mano dura en manos del capital es Hitler, Mussolini y Pinochet, que oprimían el movimiento obrero, mientras que la mano dura de Stalin defendía a los trabajadores de los parásitos. Así como la potencia militar de la URSS no fue creada para dominar en el mundo, no tenía el fin de explotar a los países débiles, sino para defenderlos de la agresión por parte del entorno capitalista hostil. La mejor caracterización la dio el mismo Stalin. Tarea a la que entrego mi vida consiste en elevar a la otra clase, la clase obrera. La tarea no es fortalecer algún estado nacional, sino fortalecer el estado socialista, o sea internacional, y todo el fortalecimiento de ese estado contribuye al fortalecimiento de toda la clase obrera internacional. Si cada acción en mi trabajo no fue destinada a fortalecer y mejorar las posiciones de la clase obrera, entonces mi vida ha pasado en vano. Desde el punto de vista del derecho burgués, Lenin, Stalin y otros bolcheviques siempre serán criminales. De igual manera, los esclavistas decían que Espartaco es un criminal, quien violó las leyes de la República Romana. Y según las leyes feudales, Stepan Rajin también era un criminal. Las leyes son escritas por la clase dominante, pero la verdad es que el mismo capitalismo es criminal y antihumano. Cuando una clase posee todos los medios de producción y la otra no posee nada salvo su propia mano de obra, y es por eso que la relación entre ellos obtiene la forma de explotador y explotado. El capitalismo condena a millones de personas a un trabajo injusto, a la miseria, al desempleo, al hambre, a la muerte en las guerras desencadenadas en beneficio de la misma burguesía. Y él mismo crea esas condiciones en que los oprimidos están obligados a luchar por sus derechos. Pueden demonizar a Lenin y a Stalin lo que sea necesario, pero nadie hizo más aporte a la revolución que los mismos zares, los terratenientes y los capitalistas. Y lo mismo está haciendo la burguesía contemporánea en todos los países, convirtiendo en infierno la vida de los trabajadores. La historia la escriben las clases, no las personas, por más distinguidas que sean. La persona de Stalin que conocemos no apareció de la nada. Se formó en el movimiento revolucionario, en el partido de los bolcheviques que luchaba por los intereses de la clase obrera. Los propagandistas pueden seguir presentando a Stalin como villano mítico o héroe solitario, despertando el odio o la fe en la aparición mágica del salvador de los obreros. La gente está descubriendo al verdadero Stalin. A Stalin que fue revolucionario, teórico marxista y dirigente del primer estado socialista del mundo. Un hombre que fue fiel a las ideas comunistas desde la juventud hasta la muerte. Su nombre seguirá despertando odio en los capitalistas de todo el mundo, porque para ellos no existe nada más espantoso y peligroso que la voluntad de acero del proletariado, que está consciente de los intereses de su clase y armado con la teoría de la lucha clasista. Stalin es el precursor de la derrota inminente y definitiva del capitalismo, mientras que la urs estalinista es la precursora del nuevo mundo, donde la opresión de la humanidad será erradicada para siempre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.